Muy buenas, sentidos, bienvenidos a Sirius Sam Siberian Mayhem, caos siberiano, sí señor, aquí ya sabéis como siempre con vuestro buen amigo Belrion, muy bien, tenemos una especie de expansión para el Sirius Sam 4, que esta vez nos lo vamos a ver con Sam el Serio, sí señor, por ahí por Siberia, buscando el Santo Grial, o por lo menos este momento, vale, vamos a empezar, vamos a verlo juntos, casi Siberia, ok, voy a darle normal, de acuerdo, tampoco me quiero flipar, de serio, no es el más difícil, de acuerdo para Sam, verdad, vamos allá. No, 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 no. Ahora lo que tenemos que evitar, que entregue Santo Grial y todo eso, ok. ¡Eh, bicho! La única cosa que hay en el menú es plomo, está muy bien lo de los intitulos. Aquí. No les fijo para nada. Me están dando. ¿Y alguna detrás? Ahí estamos. ¡Eh, sí, sí! ¡Eh, sí, sí! ¿Está bien? ¿Estás ustedes huesos o huesos? tus perros son ranas son un poco exagerados pero está bien pero haz que allí va el más ¿puedo lootear eso o sí? coge esto que nos viene de perlas caos siberiano, nada mejor dicho, ¿verdad? let's check out this oil wreck, maybe I can contact Quinn Dios madre, madre, madre se ha quedado sin balas vaya, se ha quedado sin cartuchos de juguera, es que aquí no puedes correr te vas como deslizando, está súper bien y podía haberles volado por los aires por cierto, sí y ahora por aquí algo lae munición munición, bien te van dando más salud te van dando más historia, lo cual está muy bien está genial armadura yo creo que no supongo que hay más cosas, ¿no? supongo que hay más cosas, ¿no? supongo que hay más cosas, sí bueno, voy a dejar eso ahí vamos y esto tampoco madre mía está todo corrupto yo quiero ir al fondo o puedo subir directamente por aquí lanzagranadas lanzagranadas a la escopeta venga ya sí señor que bombeo, ok accesorio lanzagranadas ok hola, ¿me escuchas? necesito ayuda estoy en la torre de la comisión por favor, rápido sí, otra princesa en la torre ya te digo hola, sabes llievesia merci tal vez дис tal vez tal vez pas tal vez tal vez tal vez Wow Me quedo sin gusto Dios Vas a coger vida Y todo esto, ahí teníamos un motiquín entero Pero bueno, de momento vamos bien Granada para escopeta Y se le pega mejor Wow Si señor Vaya torta aspeda Corre chaval, madre mía Que reviento La verdad es que esto lo monta muy bien Que suena ¿Qué coño? Que me revientan Tiene que venir más Joder, que me revientan ¿Vas a cambiar a la escopeta, no? ¿Vas a cambiar a la escopeta, no? Vaya ¿Vas a cambiar a la escopeta, no? ¿Vas a cambiar a la escopeta, no? ¿Vas a cambiar a la escopeta, no? Como bestias Vaya Me queda uno allá arriba Uno no, dos Me quedan dos allá arriba Vamos a ver Vale, vamos a ver Artefactos sirios de poder Tirador, saqueador Los enemigos muertos dejarán caer objetos de cuando en cuando Hacer ataques cuerpo a cuerpo te cura Yo puedo meterle en otro lado, ¿no? Quiador, saqueador Creo que voy a cogerle esta O a ver, luego la acción agarra distancia Un ataque cuerpo a cuerpo, objetos como armas Dos armas de una mano Las armas de carne Voy a meterle a este Sí Eso es Tenemos un artefacto sirio de poder Ey, quiero eso Ah, no se puede pasar por ahí, ¿no? Vale, se podría ir por otro lado Vamos, Sam Se agarra el saltar, chico Ahí Uy, qué mala bestia Vení, sigma Me dejó O fractions O Y Y Y O O O O O ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, ya! ¡Por Dios! ¡Madre, madre, madre! ¡Pero qué burrara es esta! Esto me está recordando mucho a Terminator. ¿Cuándo se abre eso, por Dios? ¡Voy a morir! ¡Madre de Dios! ¡Ya voy! ¡Déjame lootear un poco! ¿Hay algo más? ¿Que pueda lootear? ¡Madre, madre! ¡Está súper bien, eh! ¡Ya voy, ya voy, Dipe! ¡Está loco! ¡Vamos! 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 ¡Ya puedes correr, chaval! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Me estáis tocando los pies! ¡YES! ¡Están locos! ¡Pero qué le pasa! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Coño! ¡Te saques! ¡Coño, deja de salir! ¡Madre mía! ¡Que me riezan! ¡No se pueden... ¡Ya! ¡Sé que es por ahí! ¡Es que esto tiene pinta de que se pudiera romper o algo! Pero bueno, va a ser bien ¡Ah! ¡Digo, no se muere! ¡Madre mía! ¡Divertidísimo! ¡No! 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 ¡No jodas! ¡No! ¡ivertin! ¡Ajus! ¡Verdad! 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 no jodas yo he currado odio estos robotitos odio esos robotitos eso lo digo es que te revientan que empiezan a venir a venir buenísimo buenísimo el juego está muy bien me está mareando por aquí esto es para la escopeta misión también bien y y y ¡Estoy muy jodido eh! Vamos a ver... ¡Yo voy a sacar la pistola! ¡Ah! ¡Eh! ¡Joder nueve de vida! ¡Pero se me había recuperado! ¡No! 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 ¡Madre! ¡Que hay un gordin flor ahí! ¡Enorme! ¡Madre mía! ¡5 de vida! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa esto? Esto es una locura ¡Echis! ¡Qué locura es esta! 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 ¡Qué locura! ¡Qué locura es esta! 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 ¡Qué locura es esta!